Pues el equipo más campeón y el más odiado, ¿por qué no? Su centenario festejaba Y aunque la gente lo apoyó para el América Pues no, nada salió como esperaba En su plena celebración, su archienemigo Logo Leocchi, bastantes consideradas Al cumpleañero y respeto, ya está en la copa Eliminó, pero en liguillas se vengaban Sí, pues es lo menos que podían hacer Águilas del América, su cumpleaños no estuvo padre Se plaquearon el himno del centenario Me cae de amadre Oye, ese tonito se oye como silito lindo No, nada que ver Esta es música original También corrieron al DT El pobre Nacho Hombri se fue Ya llegó el bigotón La golpe Se disfrazaron esta vez de pollo en huevo No sé qué Está bien gacho el uniforme Mundial de clubes en Japón Al Real Madrid se le enfrentó Al menos no fue una goleada Tan solo le metieron dos Y muy varias les atajó Cristero a medio gas jugaba Oye, ¿y siempre qué se quedó con la camiseta de Oribe? No sé, Cristiano es el que la estaba peleando mucho Para acabar el año bien y alivianar lo que perdió En la final de liga estaba Tigres tampoco respetó Y el centenario le madreó En su lugar yo sí lloraba Ay, 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 ay Todos ya saben Que fue un fracaso el festejo Y el centenario todo un desmadre Ay, 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 ay Pobre del ame En la final de la liga Contra los tigres valieron madre